Más que un mil de sencillo, tengo la luz, sobra el brillo Brilla cadena y anillo, tapa comió un pastelillo Suena el calle en los pasillos, los tiros dejan casquillos Boche gato pone tequillo, que no va a caer ni un chacarrillo Los turros con los turros y la rata con los rastillos Que, 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 que Ahora si DJ gala, a la joda pichala Sicariona con cara de mala, a la gata tapa plerreala Que yo quiero llevarla, capturarla, secuestrarla, atraparla Pa' subirla y bajarla, capturarla, secuestrarla, atraparla Pa' subirla y bajarla Un rayote y chill, atrevido de guachín Dame trago y ring, tamo to' los pibes siempre al ring Tintintint, tu rayo estoy chill Ella, ella, ella me pide que siga Y yo quemato la liga Desde menor esa forma la burra está dolida No tiene ni ni sativa, también te fumo esa tripa Y nosotros sumemos tanto que la contadora está perdida Pa' chines salga la fila Soy el ápiz más potente Yo la pongo a perrear lentamente Loquito lo quiso, tan todo demente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente De menor esa furt A la joda, pinchala La mamita, la mamita Ni paliza, ni paliza La mamita, la mamita Ni paliza Yo si tiro a matar Mientras me cuido a fumar Ninguno quiere derrear Todo esto van pa' atrás La turraga con el clark De pala cheto mal Yo en modo animal Rompiéndole el abdominal Puedo darte fuerte Este jueguito me divierte Hay travesura pa' hacerte Lo que quiero es envolverte No hace falta conocerte Yo quiero desconocerte Tuqui, dale, que vos sabes de eso Déjale caer todo el peso Pa' los giles rafagas y pa' la rocha beso Déjale caer todo el peso Calle, dale, vos sabes que sé de eso Tranqui que recién empiezo Si quieres como yo lo sé preguntan Ni la pienso No, no Me deja caer todo el peso Quemando reggaeton de los tiempos Desde la shizy Como se hace el edificio Y conmigo se pone easy Bailando se puso crisis Y nos enganchamos como piercing A tus gatos envidiosos Lo hacemos entrar en crisis Ando tan volao' que vivo en modo avión No me llames al fondo Ese pulito a los idiomas Ya se puso el mono solo En demonía en medio de party Quiere que se enteren todo Hoy volví a bardear mañana Juro que nunca más tomo 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 Tú sabes que yo soy un lobo, yo soy un lobo. Ay, lo que yo te quiero ver. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Hasta abajo, hasta abajo. Rommel, 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 Rommel. Hasta abajo, hasta abajo. Rommel, 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 Rommel. Ay, lo que yo te quiero ver. Pero aprovecha que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu pueblo y tú le reines cartel. Si así es el cementerio, dame tumba. Tumba, tumba, tumba me tumba. Si así es el cementerio, dame tumba. Tumba, tumba, tumba me tumba. Si así es el cementerio, dame tumba. Tumba, tumba. Alejo, abr equivalent. Se lo maneja como un adenu. Tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba. Corremos, nos fumemos, vamos a beber conmigo estará bien. Ah, déjate ni ni poca, buh, súbete a la troca. Tú sabes que soy loco. Tomando honey, haciendo la rita en el money. Eres caja como Don Perignon. Maldita, tú eres una numión. Quiero crecer a la que guarda mi 40. Tú sabes que puede andar la poli. Nunca olvides dejarme tu robación. Que escoja ley de bolsa y limitación. Hace tiempo está sola. No quiere saber nada de amor. Le escribió aquel idiota. Pero no escucho la nota de vos. Tú sabes que está buena. Que puede tener a cualquiera. Vaso la botella. Y esta noche sale a buscar. Un perreo vaqueroso. Está buscando un perro rabioso. Estás teniendo un ruido hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Si el niño está celoso. Un perreo vaqueroso. Está buscando un perro rabioso. Estás teniendo un ruido hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Uno, dos, tres, y en cuatro te pusiste. Viste solita pero conmigo te fuiste. Un gato llamando pero no le respondiste. Estén del teléfono le dije dormiste. Dime si hiciste le hago placa fraca. Vamos al cine lo hacemos en la utaca. Vámonos mami que ese bobo no se rescata. No tiene piste, te tiene plata. Te rescata, mami. Te rescata en la gata. Vamos a darle. Te voy a hacer con ese bueno aire. Vámonos a pincheo pa' pegarnos hasta tarde. Tomamos un bote, fumamos un borde. Donde nos esperan tus padres de este perreo vaqueroso. Está buscando un perro rabioso. Estás teniendo un ruido hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Si un niño está celoso. Un perreo vaqueroso. Está buscando un perro rabioso. Estás teniendo un ruido hermoso. Estás teniendo un ruido hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Para besar, para besar, para besar, para besar. Se descontrolla y se vuelve loca. No quiero lo que me mereces. Te lo hacemos. Perdona. Te estoy tomando un reggae Lo mejor es tener mambo, tu gato está perreando Lo mejor es tener mambo, tu gato está perreando Lo mejor es tener mambo, tu gato está perreando No quiero lo que me merece Hecho de hc sin nicotina, se prende con gasolina Pildora en el aviv y se enciende Hay para ella, la bobina, si enceiende la turbina Ella el belum, tranquilo, tu La esquina es por y pasarlo bien, cabrón Subirlo al aviv le da Ellos lo saben que no está en este nivel Si es que sin histatina se prende con gasolina Píldora en geradina y se entiende Hay mantilla a la bobina, pero si pierde la cocina Tranquilina con vitamina, ella no entiende Cantillero, te esquinas por ti A pasarla bien, cabrón, subido Trajeando un abatejo, tengo radio en la carreglo Me quedan con un pego, pa' la baby, pa' el pego Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Dime si tú andas sola Últime si has vuelto a comer Dime si has podido volar Él no lo ha sacado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto vas a sufrir hasta hoy Si él no te da buen porque aún te lo matas Tienes cada noche que te da la vida Hace toda Tienes tu novio y no lo respetas Aquí la vamos a montar La vuelta quiere esto más lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento Traca, 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 traca Lento, la gente pa' fuera, vetele Lento, la gente pa' fuera, vetele Lento, 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 lento... Gracias por ver el video.